Empujado, así se robaron el vehículo de la familia Cardoso. Arriba bajando las escaleras le dice, hermano, ¿dónde está el carro? Y él le dice, ahí, le dice, no, el carro no está, el carro se lo robaron. Hace un mes que tenía el parquero que tenía en arriendo, ya lo habían entregado, entonces está dejando el carro aquí por el momento, mientras conseguía otro sitio. Los hechos se registraron en esta estrecha calle del barrio Villa Amalia de Engativá. No grabó la cámara, si abrieron, cómo abrieron el carro, cómo les activaron la alarma, porque él tenía alarma y todo. En el robo participaron dos delincuentes. El que va empujando, se ve en el video que lo empuja un poco más fuerte y ya prende el carro. En este punto de la carrera 107C con calle 72A se presentó el robo. El vehículo fue empujado por cerca de 30 metros hacia la calle 72, en donde fue encendido por los delincuentes. El vehículo de placa CC S516 es el sustento para la familia Cardoso. Piden ayuda para el hogar ubicarlo. Está pagando el carro, está pagando un crédito. Un equipo de la unidad contra el hurto de automotores ya trabaja en la ubicación del automotor. Se analizan en los registros de varias cámaras de seguridad de la zona. Si usted tiene información sobre la ubicación del automotor, puede comunicarlo de manera anónima a la línea 123. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!